La pandemia de coronavirus ha dejado más de 283.000 casos a nivel mundial durante el último día, con lo que se supera la barrera de los 114 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados a través de su página web. En concreto, el centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han detectado 283.244 casos y 5.491 fallecidos. Así, Estados Unidos continúa como el país más golpeado en cifras totales, con 28 millones de casos y más de 500.000 muertos. Por detrás están la India y Brasil, con 10 millones de casos y 254.000 muertos. Por su parte, México es el tercer país en número de fallecidos y figura en décimo tercer lugar en número de contagios. Rusia y Reino Unido se encuentran por encima de los 4 millones de casos, mientras que entre los 3 y los 4 millones están Francia y España. China, por su parte, el país que originó la pandemia, contabiliza 100.000 contagiados y 4.835 víctimas mortales, tal y como concluye el balance de la universidad.